El marcado es grandioso a ayudar a los hombres ¡Acción! ¡Miren! ¡Eso alto en el cielo! ¡Un héroe de acción! Un héroe de acción, tú y yo seremos Muy fuerte yo soy ¡Ganme espacios! Un héroe de acción, tú y yo seremos ¡Pacientes seres! ¡Pacientes seres! Y bajar, también volar ¡Fueltas harás! ¡Un, dos, tres! ¡De acción, héroes veremos! ¡Oh, oh, ven aquí! ¡Tú también ser un héroe! ¡Oh, oh, como un rayo llegará! ¡Un héroe de acción volará! ¡Un, dos, tres! ¡De acción, héroe de acción! ¡El cerebro! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡De acción, héroe de acción! ¡Oh, oh, oh, ven aquí! ¡Tú también ser un héroe! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Más rápido que un avión! ¡Quieres la velocidad de un ser veloz! ¡Un, dos, tres! ¡De acción, héroe de acción! ¡Héroe de acción! ¡Eres mi corazón! ¡Tú también ser un héroe de acción! ¡Héroe de acción! ¡Héroe de acción! ¡No se preocupen! ¡Era ya llegó! ¡Héroe de acción! ¡Héroe de acción! ¡Eres el mejor! ¡Un, dos, tres! ¡De acción, héroe de acción! ¡Tú eres mi héroe! ¡Era en acción!